Amigos, muy buenas tardes, les estamos transmitiendo estos momentos desde Puente Peatonal, sobre el carril lateral de sur a norte, en el Puente Peatonal de Valle Dorado, aquí en esta zona se acaba de registrar un accidente, un accidente entre un taxi y un camión, un camión de los Medina, el cual pues comenta que se registró una falla mecánica y causó daños en un taxi colectivo, aquí en esta zona se encuentra el vehículo, en esta zona se encuentra el vehículo, se trata de un taxi colectivo del sitio de San José del Valle, usted puede apreciar donde quedó este taxi, ese taxi que causó, resultó dañado al momento de que fue impactado por un camión, por un camión que se encuentra allá al fondo, ahorita vamos a acercarnos donde se encuentra el camión, aquel camión fue el causante al parecer del accidente, el accidente que ocurrió aquí en el Puente Peatonal de Lago Real, aquí en esta zona se encontraba estacionada una combi, se encontraba estacionada una combi de transporte público en la ruta San José con placas 34, 85 MD, esta combi fue impactada por un camión de pasajeros y puede usted apreciar, milagrosamente no resultaron lesionados los pasajeros que se encontraban esperando transporte aquí en el lugar, ya que el camión, usted vea lo que causó, esto es lo que nos indican, este es el taxi colectivo de la ruta San José del Valle, así quedó el camión medina, usted puede escuchar al oficial de tránsito de Bahía de Banderas, al camión, al parecer se le salió una rótula y causó este accidente, este accidente que quedó la combi a centímetros de donde estaban puestos de chucherías y donde estaban personas en espera de, esperando el transporte, quienes afortunadamente resultaron ilesos, vamos a ir a donde está el camión, usted ya apreció la combi, como quedó, en el reporte público de la ruta San José del Valle, esto ocurrió en, justo a la lateral del puente, del puente de Valle Dorado, puente peatonal y el camión está de aquel lado, afortunadamente no hay personas lesionadas, según informan las autoridades, aquí presentes, afortunadamente no hay personas lesionadas, pero sí, cuantiosos daños materiales en la unidad de transporte público, en la combi, de taxi colectivo, que se encuentra el camión allá a unos metros, donde al parecer ya está subida, subido a una grúa y donde ya se encuentran los ajustadores de seguros, dialogando de ambos vehículos, dialogando para, pues tratar de llegar a un acuerdo, para los pagos de los daños ocasionados, en este caso sería la unidad de transporte de pasajeros, el camión Medina, el cual, pues manifiestan que al parecer sufrió una falla mecánica, se le rompió una rótula y fue a impactarse contra el taxi colectivo, donde afortunadamente no hubo personas lesionadas, aunque quedó muy cerca, muy cerca de donde estaban las personas esperando el transporte público, información que le estamos llevando en vivo hasta el momento desde aquí, desde Bahía de Banderas, este es el camión, este es el camión de transporte público que causó el accidente, como le comento, el accidente ocurrió por la lateral de su norte, justo en el puente peatonal de, abajo del puente peatonal de Valle Dorado, el camión de transporte Medina, número 14, con placas 72HB, 2A, este es el camión que causó el accidente, causó los daños, al parecer por una falla, una falla mecánica que sufrió, el cual, pues se impactó contra una combi su camión con la ruta San Juan, Puerto Vallarta, está atendiendo el reporte, los agentes de tránsito en la unidad PB 145, Brúas Bahía, llegó para mover el vehículo que estaba, que estaba causando un caos vial, afortunadamente no hubo personas lesionadas, esta es la información que le tenemos hasta el momento, soy José Luis Preciado, informándole para nuestros seguidores de nuestro portal de noticias, noticiaspuertoballarta.com y noticias TV Nayarit, desde Bahía de Banderas, buenas tardes.